Hoy yo quiero confesarte mi amor, y decirte lo mucho que yo te quiero, porque tu eres lo importante que yo tengo y sí. Bueno, estamos desde AGD Production, preparando lo que se viene mi gente, mi nombre es Yao, 3.5 junto a Cheggen Music en AGD. Un saludo para toda mi gente de YouTube, de Facebook que me están viendo ahora mismo, de parte de Jaden, el nene de la melodía, tu sabes, desde AGD Production junto a Mr. Gonza en los controles, ok. ¿Qué tal mi gente? Les saluda Justin, el especialista de 3.5, la compañía que está rompiendo ahora mismo, desde AGD Production, la compa. Bueno, estamos aquí en el estudio preparando un nuevo tema, espero les guste y sea de su agrado, espérenlo. ¡Gracias!